Bueno, ¿vamos a ver el tema de los algodones? El programa de Chiche que nos alimenta. Y hablando de alimentar, ¿a quién no saben a quién entrevistó Gelbun? Sí, a Daisy McQueen. Bueno, ya sabemos que ahora está re flaca, pero nosotros la seguimos asociando con todo lo que tenga que ver con lo gastronómico. En una de las tantas cosas que uno lee, dije, basta de reportajes a Daisy McQueen, basta, 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 basta. Pero en realidad yo sabía que hoy iba a estar con nosotros Daisy McQueen. La habíamos invitado porque nosotros la subtitulamos Daisy Maradona. Ah, ya entendí el chistazo de Daisy Maradona. Chiche lo dice porque la locutora adelgazó tanto que casi que se sacó una persona encima. Va, en realidad dos, porque también se separó. Así que perdió peso, perdió marido. Pero ojo que ganó autocrítica, ¿eh? ¿Estéticamente te molestabas a vos misma? No, yo me miré al espejo y la verdad, chiche, me veía esbelta, me veía sexy, me veía bien. No me veía mal. Ahora McQueen está re flaca y no le importa nada con decirles que hace un montón que no, que no, que no come nada. ¿Tuviste sexo de flaca? No. ¿Cuánto es el duelo habitual de un divorcio, digo? Y no sé, un año más o menos. ¿Un año? Pero si se te hubiera muerto en 20 años, no, 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 se murió. No, lo que pasa es que... Y te metió los cuernos, dejáte en broma. Otra que estuvo un largo rato sin tener sexo fue Sirulnik, que casualmente también estuvo charlando con chiche. Tuve un año y pico de celibato. Yo, mi gato. Sí, eso ya lo contás, nunca te lo creí demasiado. No. ¿Pero quién fue el que rompió el...? No te puedo contar. Pero lo buscaste, vos te buscó y te dijo, mirá, negra, yo estoy dispuesto. No, yo. Estaba desesperada. ¿Pero te dabas cuenta que te faltaba sexo? No, estaba... ¿Estabas consiguiendo la abstinencia de sexo? Estaba asexuada. Yo le decía a las mojitas, yo me quedo acá. Y me decían, tranquila, Jimena, este no es su lugar. Ay, esta piba fue un calvario. Pásame el dulce de membrillo. Siempre venía, le venía el tsunami y dijeron, acá termina. Mejor volvamos con la nueva bomba sexual Daisy McQueen, que nos va a contar cuál era su fuerte en las épocas de gordita. ¿Y qué te pasaba desnuda? ¿Y lo que le pasaba...? ¿O te desnudabas con luz o sin luz? Me daban lo mismo, te digo, la verdad no tenía ningún tipo de pudor. Yo me acuerdo que la primera vez que tuvimos intimidad con mi ex marido, me dijo algo que a mí me dejó flasheada y que dije, guau, este hombre es diferente. Me dijo, ay, qué lindo, y me tocaba así, y me decía, estás llena de algodoncitos. Y me pareció re tierno. ¿Y qué hace, Luli? Claro, sí, Luli, gordura. ¿Dónde me tocó para decir, estás lleno de algodoncitos? Igual fue un negocio bárbaro el de Daisy McQueen porque adelgazó e hizo mil remeras al mismo tiempo. Bueno, 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 bueno. Si Daisy McQueen antes era una algodonera, ahora es un hisopo durísimo. Bueno, tengo eso, mirá.